...en el estado de Anzuategui, el ejercicio cívico-militar Independencia Radio Oriente 2014. Nuestro corresponsal en el estado, Jesús López, nos tiene los detalles. Jesús. Así es, usuarios y usuarias del sistema bolivariano de comunicación e información. En este momento transmitimos en vivo y directo desde el municipio Huanta del estado de Anzuategui, donde hoy inicia el entrenamiento Independencia Radio Orgón 2014, de la mano del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Le damos la palabra al ministro para que informe sobre este entrenamiento. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas, pueblo de Venezuela, el pueblo anzuateguiense. Creo que estamos marcando un hito histórico en lo que es la construcción de nuestro propio sistema para la defensa nacional, si algo es fundamental para la supervivencia de cualquier nación es precisamente diseñar, delinear con mucha precisión todo lo que significa su sistema ético, filosófico, su enfoque filosófico para la defensa integral de la nación. Y eso lo hizo muy bien nuestro comandante supremo Hugo Chávez, cuando lanzó en el año 2004 una propuesta para construir una estrategia nacional militar, habida cuenta de las amenazas que se habían presentado y que, bueno, nuestro pueblo sufrió en carne viva. El sabotaje económico, petrolero, el golpe de Estado, todo el terrorismo, y bueno, lo estamos viviendo todavía. Y es imposible dejarlo de vivir. Todas las amenazas que se ciernen sobre Venezuela, sobre su Estado-nación, sobre la revolución bolivariana, están allí presentes, latiendo siempre, con mucha fuerza. Porque si no hubiese amenaza, bueno, estoy seguro que la revolución bolivariana estuviera degradada. Pero como la revolución bolivariana va avanzando siempre por el camino del bolivarianismo, por el camino del chavismo, por el camino de la independencia nacional, por el camino de la Venezuela potencia, como vamos transitando por ese camino, siempre van a haber amenazas contra nuestra nación, contra nuestro pueblo, y por supuesto, contra la revolución bolivariana. Es por ello que estamos aquí hoy, cumpliendo una instrucción de nuestro presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, haciendo un ejercicio que, como lo decía al inicio, marca un hito. ¿Y por qué marca un hito? Porque precisamente estamos concurriendo en una metodología para hacer el abordaje integral de la defensa que combina las acciones de la lucha armada que lleva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con las acciones de la lucha no armada que lleva todo el sistema público nacional, ¿verdad? en todos sus niveles, en el nivel nacional, en el nivel regional, en el nivel estadal, en el nivel municipal, y ahorita estamos precisamente aquí, en este sitio, viendo las acciones de todos los comités trabajando a nivel comunal, es decir, aquí en la base. Y por eso es que estoy aquí acompañado de nuestra compañera Maripil Hernández, que es la jefa de gobierno para la región de defensa de desarrollo integral de Oriente, y el camarada compañero bolivariano Aristóbulo Isturis, gobernador del Estado, que a su vez cumple su función como el jefe del órgano para la defensa integral del Estado Anzuate. Es decir, es un sistema que se complementa el sistema de la lucha armada con el sistema de la lucha no armada. Es decir, el jefe de la región, por ejemplo, aquí en Oriente, que es el almirante Mont Placier, articulando con su par, que es en este caso la licenciada Maripil Hernández, que es la jefa de gobierno para la red y desarrollo integral oriental. El comandante de la SODI Oriental, de la SODI Anzuategui, complementando las acciones con el señor gobernador del Estado, quien es a su vez el jefe del órgano para la defensa integral del Estado Anzuategui. Y así sucesivamente, los comandantes de ADI, articulando con los alcaldes, y hasta llegar al nivel comunal. Ese es el Estado perfecto que nos va a hacer inexpugnable a Venezuela, bajo la figura de la defensa territorial que el presidente Chávez nos dejó. Las regiones estratégicas, las zonas operativas de defensa integral, las áreas de defensa integral. Así pues que estamos dando un paso importantísimo. Y yo felicito, ya en pleno inicio del ejercicio, porque ya hemos visto suficiente, son tres días de ejercicio en cada uno de los estados. En Monaga está al frente la gobernadora Yelixi Santaella, también haciendo su tarea en distintos escenarios y en distintas hipótesis, trabajando. El profesor Luis Acuña también trabajando allá en el Estado Sucre, con todo su equipo y su comité de trabajo, de manera integral. Así pues que estamos viendo cómo estamos construyendo nosotros, nuestra propia doctrina y a partir de ahora vamos a escribirla. Porque la defensa nacional no está en manos de los militares. La defensa nacional está en las manos de todos los patriotas de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Donde quiera que se encuentre, con el arma, con el medio, en el espacio físico en que se encuentre, todo venezolano, toda venezolana, está llamada constitucionalmente a tomar sus medios propios para asistir a la defensa nacional. Es el nuevo concepto. Es el nuevo concepto y que tiene precisamente su asidero en esa figura monolítica, integradora de la unidad cívico-militar. La unidad cívico-militar. Y por eso es que tanto lo hemos mencionado. La construcción en concreto de lo que es la relación cívico-militar que trasciende, más allá de las relaciones buenas que puedan existir entre civiles y militares. Tiene que ir y trascender a las acciones que nos permitan a nosotros hacernos invencibles ante cualquier amenaza de carácter exterior, de conmoción exterior o conmoción interior. De manera tal de nosotros preservar una de las banderas bolivarianas, que es la paz de la República. La paz. Tantas veces he dicho por nuestro comandante en jefe, nuestra victoria definitiva es mantener la paz. Y bueno, nosotros estamos empeñados en diciembre, en Navidad, en Carnaval, en Semana Santa, todos los días del año en preservar y mantener la paz de la República, la estabilidad democrática, la democracia que nosotros mismos nos dimos como pueblo. Yo estoy seguro que nosotros vamos a estar marcando un hito a partir de este ejercicio y lo vamos a replicar en otras regiones del país. De hecho, aquí nos acompañan como observadores todos los jefes de regiones estratégicas de defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se han venido todos aquí a observar esta vitrina, un ejercicio vitrina, piloto, para el resto del país. Así que va a llegar el momento en que nuestro comandante en jefe pueda decir y señalar en un día vamos a hacer un ejercicio nacional y todos preparados con los comités de trabajo preparados, de defensa, con los órganos de dirección de la defensa integral y los órganos de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la doctrina chavista que estamos escribiendo, que estamos construyendo y que por supuesto va por muy buen camino. Yo agradezco profundamente toda la acción, toda la voluntad política de los compañeros, de la jefa de la región de desarrollo, de los compañeros gobernadores. Sin voluntad política muy poco pudiésemos avanzar. Y aquí la hemos conseguido, así porque esto ya se convierte en un ejemplo para todo el país, para todas las regiones del país. Y vamos a ir avanzando definitivamente por la construcción de la Venezuela bolivariana que se hace cada día inexpugnable, con la voluntad del pueblo, con la voluntad y liderazgo de nuestro comandante en jefe y por supuesto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo quisiera también, bueno, que el señor gobernador y nuestra camarada Maripili nos dieras algunas impresiones del ejercicio que estamos desarrollando en este momento y que, repito, vamos a replicar en todas las partes.